Esto es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, mucho más grande. Este es el delito de usurpación. 4.000 usurpaciones, 16.851 desahucios. Son condenas. Mira desahucios. Y no tenemos esas alarmas constantes por las avalanchas de desahucios, si las tenemos por las avalanchas de supuesta ocupación. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Aca atrás! Al final la vivienda es básico. Y hay un debate que está contaminando los partidos políticos, las redes sociales y los medios de comunicación principalmente, en el cual ya muy raramente vemos vídeos como este, de lo que va a ser un desahucio porque le quieren subir el alquiler una pasada después de 36 años. Comenta aquí Pepo Jiménez, yo creo que hace una descripción bastante ajustada a la realidad. Si Soledad no tiene dónde ir, se quedará en esa casa. Y la llamarán Ocupa. Y una empresa de nazis legalizados la amenazará para que se vaya y acabará en la calle. Y medio país aplaudirá que ya no hay chusma ocupando. Y la chusma real seguirá trabajando para que esto no cambie. Pues ya hemos visto cómo se han inventado el concepto incluso de enquiocupa y cómo, bueno, pues en esa también a veces indefensión de familias, ¿no? Mayorías son grandes tenedores, pero a veces son familias. Digamos que hay como una diferente casuística que es muy pequeña, pero que los medios explotan al máximo y explotan el dolor. A veces son situaciones dolorosas, no solamente para que se tiene que ir, sino a veces hay, creo que una minoría, hay situaciones también en las que, bueno, pues hay víctimas entre los propietarios. Creo que es una minoría de las veces, pero la mayoría de las veces este es el perfil y esta es la realidad. Y luego vamos a ir con cifras, ¿vale? Pero fijaros, esta es la realidad que no te suelen mostrar, pero que realmente es dramática, ¿no? Quedarse sin tu vivienda donde has vivido 36 años pagando religiosamente el alquiler, bueno, por una subida drástica que leyes como la de vivienda intentan impedir y que ya veis que la derecha quiere quitar a toda costa para que sea más fácil echar y despojar de unos derechos básicos que se supone que tenemos, pero que la derecha pues está dispuesta a quitarnos, bueno, para el interés de ese pequeño, no es ni el 1%, es esa élite económica que tiene su inversión en estos pisos. Bueno, ya hemos visto la propia Ana Rosa, 44 pisos y muchos de estos pisos en buenos sitios quieren echar a los inquilinos históricos y convertirlos en que sean algo más rentable, ¿no? Creo que ahí el Estado tiene que aparecer y defender nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, bueno, vamos a escuchar el testimonio que es el más habitual y el que tan pocas veces vemos últimamente en televisión. Te emocionas mirando todos los años que te has pegado viviendo aquí. Mira, todo es paja, yo no he dejado de nada nunca. Y ahora te tienes que ir. Esto es un sufrimiento cada día, cada día, cada día. Ya piensa uno que no te va, que tiene cáncer. O me quedo en la calle o me pego un tiro, una de dos. Se llama Soledad y tiene 66 años. Llora porque el contrato de alquiler de la vivienda en la que reside desde hace 36 años va a ser rescindido. Bueno, no es la única, evidentemente hay 17.000 de desahucios. Antes eran incluso bastantes más. Pero bueno, como dice aquí, a Soledad de 66 años le han rescindido el contrato de alquiler de la vivienda en la que vive desde hace 36 años. Los nuevos propietarios son una empresa que se dedica a arreglar prisos para luego revenderlos. Bueno, esta es una de las situaciones, es decir, es muy variado la situación. Pero si nos vamos a datos macro, aquí ya estuvimos hablando de todo esto, ¿no? De los datos reales. Hay 230, estos son datos del 2021, ¿vale? Fijaros porque los datos para separar, ¿no? Es decir, por un lado son cuando le quitas, ¿no? Es decir, si tuvieras la tele pareciera que lo que más hay son allanamientos, que es cuando alguien, un ocupa, se mete en la vivienda de una familia que vive ahí, ¿vale? Eso de vas a comprar el pan y se te mete un ocupa. Eso es un delito penal, eso a las 24 horas sin ninguna orden judicial se meten los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, te echan y luego va a los juzgados y se te cae el pelo, aparte de una multa grande, dos años de cárcel. Entonces, no es el problema la legislación, sino es la manipulación y evidentemente hay respuesta judicial y política ante algo que evidentemente a nadie le gusta. A nadie. Yo personalmente estoy totalmente en contra de que alguien se meta en la vivienda de alguien que vive ahí y trate de quitársela. Ahí está bien la legislación en España, por más que digan que es muy lasa, no, no, es dura y por eso no existen casi casos. Luego están las usurpaciones de viviendas vacías. Claro, si se dan casos como el que hemos visto y no puede y se va, que se pone debajo de un puente, ¿qué hace? Si cada vez están más altos los precios tanto de las hipotecas como de los alquileres. Bueno, pues si hay edificios completamente vacíos durante años que son propiedades de banco, incluso muchos de ellos rescatados con nuestro dinero, que todavía no se nos ha devuelto nada y no se ha puesto todavía a favor de un parque inmobiliario público. Es decir, somos el país de Europa con más vivienda vacía, 3,5 millones, de toda Europa y somos el país de Europa que menos vivienda pública tiene, parque inmobiliario de alquiler, solamente por detrás de Grecia, que creo que tiene el cero o muy poco y nosotros estamos al 0,5. En otros países están incluso al 30-40% en países del norte o de países como Holanda, etc. Bueno, estos son los datos. Allanamientos de morada, es decir, ocupaciones 200 al año, usurpaciones 4.000 y desahucios 17.000. ¿Qué es lo que vemos en la tele? Bueno, pues normalmente vemos casi siempre son usurpaciones o inquilinos como este que no pueden pagar pero que los convierten en allanadores de morada, inquiocupa o como lo de Bonanova, que nadie, bueno, ahí había un grupo en un edificio vacío, no había ningún problema, pero alimentaron la maquinaria con, bueno, pues los perros callejeros que tiene Vox, esas plataformas pantalla como Mi Barrio Seguro, junto a Ciudadanos y Valens, empezaron a hacer manifestaciones, empezaron a tirarle cosas, piedra, etc. para que respondieran. Hacen la foto del momento en el que salen a responder con palos a las agresiones, le tiraron cohete, le tiraron piedra, le hacen eso, lo ponen en todas las teles y ya genera odio y dice, bueno, vamos a acabar con la ocupación, ¿no? Bueno, incluso al final ya veis la manifestación que la puta da colado, que precisamente ha mejorado en este caso los ratios de vivienda pública, etc. Es decir, las políticas realmente que se necesitan para reducir el problema del acceso a la vivienda y también de la ocupación. Es decir, que no haya una familia que tenga que ocupar ninguna vivienda, sino que se den condiciones para que tenga su propia vivienda en condiciones dignas. Bueno, vamos a ver estos datos que ya los explicó en su momento Javier Ruiz. Esto es lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, mucho más grande. Este es el delito de usurpación. 4.000 usurpaciones, 16.851 desahucios. Son condenas. Mira desahucios. Y no tenemos esas alarmas constantes por las avalanchas de desahucios, si las tenemos por las avalanchas de supuesta ocupación. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema, sí, puntual, desde luego, generalizado y común para todos. La economía y las cifras dicen de ninguna manera. Y dicen algo más. Esto es lo que dice la economía. Esto es lo que dice el Código Penal. Delitos de usurpación. Ahí lo tenéis, la usurpación, vivienda vacía, propiedad de bancos. En el año 2021, 4.000, es decir, las últimas cifras que habrá de Javier Ruiz son las que muestra. 4.300 usurpaciones, 230 allanamientos de moradas, que me imagino que se han judicializado y habrán acabado en condena o en lo que sea. Pero fijaros porque, como dice aquí, es que encima han bajado tanto las usurpaciones como los allanamientos han bajado. Fijaros que era un 40% más o menos, o un 40, un 50, un 60% hace unos años superior y en los últimos años ha bajado. Estos son los pisos de bancos, vacíos. Y mira lo que ha ocurrido. No solamente no está yendo a más, sino que en los últimos cinco años han ido a menos. Y luego está la historia de la abuelita que baja por el pan y cuando viene su casa está ocupada. Bueno, es absolutamente falso, es absolutamente histérico y, sobre todo, es una cuestión que está cayendo. Pero lo más importante, lo que dice el Código Penal... Es el delito. Claro, el delito es un delito, es de allanamiento de morada. Ese delito está contemplado en el Código Penal, en ese artículo 202.1, y tiene seis meses a dos años de cárcel. No es verdad esto de que te entran en casa y tienes que esperar. No, no. Le entran a usted en casa y la policía con el coche... El coche llega a las 24 horas y te echa sin orden judicial. Eso es así. Bueno, yo ponía los datos, más o menos, como hemos visto, porque al final, tanto el derecho... Tenemos dos derechos que aquí se vulneran gravemente. Uno, el del derecho a la vivienda. Evidentemente, aquí tenemos una falla y tenemos condiciones para mejorar las condiciones de ese acceso. Y luego, el tema de la información, verás, porque es que nos están manipulando con este tema para que odiemos a gente, en este caso, como esta señora, que la van a desahuciar, pues le escupiremos cuando salga a la calle y aplaudiremos a la empresa que la echa o, en este caso, al banco o al empresario que tenga el edificio o lo que sea. Le aplaudiremos entre palmitas, ¿no? Por la propaganda que hacemos. Y esto, por suerte, mira, el trabajo que está haciendo Willy Veleta, en este caso, creo que es fantástico. Y se necesita, se necesita que se cuenten, porque esto no es una cosa puntual. No son los 200 casos de allanamiento de morada que hemos visto. Mira, por ejemplo, aquí en Alcorcón hay 40 familias, ¿vale? Que también se les va a desahuciar porque le quieren subir un 30%. Entonces, de pagar 600 le suben a más de 1.000 euros. Y es que no pueden. Y los van a echar a la calle. Y ya sabéis cómo está el mercado. Y esto es lo que está mal. Entonces, es importante también la vía judicial, ¿no? Pero también que se hagan leyes como la ley de vivienda, que por más que Ana Rosa diga que es una mierda, es un parche, aunque sea algo, que mejora, por lo menos que no te puedan subir un 30% o un 100% el alquiler y que te jodan la vida y te tengas que ir a otro lado después de estar no sé cuántos años pagando religiosamente. Vamos a escuchar porque creo que estos son los testimonios. Al final, siempre hay que darle voz a las víctimas que están totalmente silenciadas y que es verdad que hay puntualmente algunas víctimas que son propietarios y no le pagan un inquilino. Creo que la mayoría de las veces porque no pueden, porque por un tema económico. Es verdad que a lo mejor hay, bueno, pues hay como en todos lados gente mala que puede hacerlo, pero la minoría y son los casos que suelen resaltar y al final eso es doloroso. Pero esto que se ve aquí también es muy doloroso y sobre todo es muchísimo más numeroso. De 200 de allanamiento de morada al año a 17.000 de saucio. 40 familias demandadas por el fondo buitre Blackstone se niegan a aceptar las condiciones. Llevan un año luchando. Hoy vienen a los juzgados de Alcorcón. Vamos a ver esta concentración y vamos a hablar con ellos y con ellas. Y no le importa a nadie. Es un día muy importante, es uno de los juicios a una de nuestras compañeras, que Blackstone la sienta porque la quiere echar de su casa por unas subidas abusivas. Bueno Mari, justo aquí antes de entrar al juzgado a tu situación, pagas ahora mismo 640 euros, Blackstone te está diciendo que no, que más. En este caso nos han ofrecido a nosotros de manera individual una renovación pero con una subida del 30%, pagando IBI y también comunidad, con lo cual se te ponen 1.000 euros. Entonces nos hemos plantado y lo que queremos es una negociación con todas las vecinas y con unas subidas asequibles. Por ejemplo, recordar que la ley de vivienda impide hacer este tipo de subida y obliga al casero a que la subida sea de un 2%. Entonces claro, de 600 a 1.000 euros, pues a la mayoría, habrá gente que lo pueda, pero la mayoría en las condiciones que tenemos de precios, etc., nos fastidia la vida y te pone de patitas en la calle. Y creo que para eso están los políticos, para eso está un Estado y para eso está la Constitución. También para respetarla y para poner los medios para que se respete. Entonces aquí se están vulnerando ciertos derechos y aparte la propia lógica y el sentido común. Al final para que se beneficie un 0,001%, estamos hablando de Blackstone, que es prácticamente el dueño de medio mundo, que se quedó con una estafa tremenda, con un montón de edificios. Incluso que la vivienda pública con gobierno del PP se la vende en la vivienda pública, bueno, fondos de inversión o incluso ese banco malo, la Sareb, le dan la gestión a fondos buitres que son especialistas en carroñear como Blackstone. Entonces, al final, ya no se puede ni protestar, ¿no?, porque esté así la cosa. ¡No fue el pezón! ¡Los hicales de los portos buitres! ¡No fue el pezón! ¡Los hicales de los portos buitres! Blackstone fue uno de los primeros que compraron viviendas públicas y sociales del Ayuntamiento de Madrid, la que vendió la 1.900 que vendió Ana Botella. ¡Que se vean las caras de los responsables! ¡Se vean las delujo! Y es que luego, lo curioso es que los que salen beneficiados son los hijos de, tanto de Esperanza Aguirre como de Ana Botella y Aznar, que, bueno, pues se hicieron ricos con empresas inmobiliarias, fondos de inversión. Es decir, que es dramático lo que pasa en este país y ese control mediático es fundamental, porque si no, esto sería, es decir, se tendrían que esconder. No podrían salir a la calle, esta gente que se está haciendo rica con el sufrimiento, el dolor y los derechos que tiene la ciudadanía. La Liga Arriba, donde más no tenemos, que se vea aquí, muy importante que se vea esta cara. ¡Ahí está! ¡La Cueva Arriba va! ¡Ahí está! ¡La Cueva Arriba va! Estamos aquí pues para apoyar, para que esta lacra social que estamos viviendo con todas las familias, que estos pisos fueron vendidos a un fondo de inversión que es Blackstone, y por eso estamos apoyando para que eso no ocurra. ¡Fuerza! Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, sí, por supuesto, es una vergüenza, que los pisos de protección oficial, un partido político los venda, 3.800 viviendas, y luego solamente pudo recomprar 1.700 y los tuvo que pagar más caros de lo que había cogido por los 3.800. Es una vergüenza. Esto es como lo de los negocios de Florentino, ¿no? Que hace el fracking y luego, como hay terremotos, le tienen que dar dinero porque tienen que impedir. Y bueno, pues aquí fijaros, vendieron 3.900, le obligaron a comprar 1.800 y las compraron más caras de las que las vendieron. Es que es un disparate total. Y que se ríen en nuestra cara, nos mean en la cara y dicen que llueve y aplaudimos. Es que, es que manda nariz. La gente me tiene que subir los alquileres al doble del valor de lo que valen, ¿vale? Es una vergüenza. Nos despedimos con Asun. ¡Fuera buitres de nuestros barrios! ¡Fuera buitres de nuestros barrios! Efectivamente, hasta siempre. Bueno, pues hay tan importante que se vuelvan a escuchar las voces de las víctimas, o por lo menos de otras víctimas. Yo tampoco le quiero quitar el papel de víctima de los casos puntuales, poco, de los propietarios que, bueno, pues no le pagan el piso. Tienen problemas. Existe, es minoritario, es lo que más se le da, pero también son víctimas. Pero también es consecuencia de que ocurran estas cosas y que se permitan estas cosas. Así que eso también hay que decirlo. Pero bueno, esto ocurre todos los días. Mira, por ejemplo, estos de hoy, Hernani, desahucio. Es decir, que sigue estando la sociedad para impedir desahucio. Esto ocurre a lo largo de todo el país. Aparte, con el camino allanado, porque ahora todo es Ocupa, todo es malo. Ahora el héroe es Dani de Desocupa, que es un buenazo que mejora el país. Haciéndose millonario de paso con la publicidad gratuita que le hacen en todas las teles. Y así nos va, ¿no? En casos de esto, te tienes que ir, es verdad, a redes sociales o a medios más pequeñitos. Por ejemplo, Pedro, un pensionista vulnerable a punto de ser desahuciado en Donostia Stop Desahucio, habilitado que sea suspendida la demanda antes del 9 de junio. Mi padre cumple con todos los requisitos necesarios para pedir esta suspensión. Como ya ha comentado Rosa, no es por falta de pago de renta, sino por vencimiento del plazo contractual. Aún existiendo el acta mencionada del 2016. Al final hemos hecho todo lo que hemos podido. Nos hemos adscrito a la ley de vivienda del 26 de mayo. Se ha solicitado a Riberas de Lurumea y al juzgado número 7, esperando respuesta. Y como entendéis, el 9 de junio se nos echa encima. Necesitamos una respuesta y ya. Bueno, pues esto, por desgracia, es el día a día, por más que lo invisibilicen las televisiones y que hiperdimensionen el otro. Y claro, simplemente por recordar alguna de las noticias. Mira, Almeida aprovecha a los toros para presentar a su novia de 26 años, pariente de los Borbón. Es que lo tienen todos. Los francos ya vimos cómo tenían pisos de lujo. Los Borbones ya, pues imaginaros cómo que no van mal aviados. Y en este caso, pues mira, mayoría absoluta. Mayoría absoluta y bueno, como comenta aquí Anouk, no solo Sparien de los Borbón, sino que trabaja en Merlin Properties, una empresa dedicada a la compra y vivienda de gestión. Qué cosa de la vida que el alcalde de la ciudad venga a vivienda pública termine con alguien que la compra. Bueno, pues ahí lo tenéis, Investment Analyst en Merlin Properties. Bien, y como decía el bueno de Yago, vaya, la pareja de Almeida trabaja en la Socimi Merlin Properties, la mayor inmobiliaria de España que más ha atorpedado la ley de vivienda y más va a perder con ella. Qué cosa. Bueno, esto no es solamente algo único. Hace poco conocíamos que, bueno, pues la señora Ana Rosa tenía 44 pisos turísticos en Madrid y Sevilla, en las zonas más lusas y que al final, bueno, ya lo haría de gratis y lo haría porque su trabajo, pero aparte tiene sus intereses y bueno, aparte de darle voz a esta gente de manera gratuita, la campaña que le hacen pocas empresas, tienen publicidad gratuita como le hacen todas las teles a esta empresa que, bueno, pues va en la línea de sacar a personas como creo que era Teresa, ¿no? O a otras personas que, bueno, le suben el precio o que por un momento de crisis, pues está sin poder pagar o, bueno, otras situaciones también donde hay víctimas y tampoco vamos a hacer tablar rasa, pero que lo usan como ariete para ver que todo el país es así y que si vas a comprar el pan te quitan la casa unos moritos, es decir, que también el racismo y la xenofobia también está implicada. Dos delitos muy graves, es decir, independientemente del tema de la educación. Absolutamente, por eso me pongo en contacto con vosotros porque yo creo que una de las ayudas mediáticas que es la tele para que de esta manera lo que sea el juez que lleve este asunto, pues obviamente se ponga hasta adentro, hasta adentro. Qué vergüenza, la verdad. Desde luego el caso lo requiere. Pues Daniel Esteve, muchísimas gracias. Gracias. Portavoz de Desocupam. Pues cómo no te da la gracia, pues muchas gracias, claro, todo bien. Bueno, esto es historia de España, la crisis, la estafa inmobiliaria. Aquí, igual como pasó en Ecuador con Guillermo Lasso, bueno, pues se forraron y la empresa del hijo de Aznar se aprovechó incluso de las viviendas públicas que vendía a estos fondos de inversión a precio de saldo a personas como soy. Es que es tremendo. La empresa de la que es consejero Aznar Junior promueve vivienda pública en Madrid. En nueva gestión inmobiliaria también ha gestionado viviendas públicas para jóvenes que fueron promovidas por empresas vinculadas al fondo Blackstone, quien compró al Ayuntamiento de Madrid 1.890 viviendas de protección oficial. En fin, aquí entre ellos pues se reparten el pastel, se hacen millonarios con la ruina de la mayoría y es una táctica que, bueno, pues suelen hacer habitualmente y ya, bueno, por no hablar de el acuerdo entre Ayuso y Ana Rosa Quintana, también otros 11 millones para hacer la campaña, esas 15. Y, bueno, pues, ¿cuál es el planteamiento de la mayoría absoluta en Madrid? Donde es uno de los peores sitios con el tema de la vivienda. Bueno, pues esta es la respuesta y esto es lo que ha votado. También creo que tendrá sus virtudes, pero la gran virtud que tiene es el gran apoyo mediático entre algunos, bueno, pues prácticamente los principales programas tanto de entretenimiento como de tertulia informativa de prácticamente todas las teles y el discurso, tristemente, es este. Que si gana esta próxima legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. Ustedes dan contra de la ley de vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados y que entra en vigor justo hoy y que, entre otras cosas, prohíbe que el año que viene te puedan subir el alquiler más de un 3%. ¿Esto en concreto qué tiene de malo? Que nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler. Pero entonces, como le explica usted a un vecino, si tu casero te quiere subir el precio del alquiler, yo qué sé, un 10, un 15, un 20%... O un 30%, como hemos visto. Pues oye, es que es su derecho. Sí, yo soy inquilina y lo asumo. Pero entenderá que hay mucha gente que no es mi casa. Claro, pues tú cuánto cobras. Claro, claro. Es que es su casa. Es que es su casa. Es que esa familia, que a mí me alquila su casa, la tiene pagada religiosamente, ellos a su vez... Esa casa, es decir, esa familia, o en el 90% de los casos, ese fondo buitre, o esos grandes tenedores, o ese banco. ¿Vale? También. Imagino que tendrán un alquiler en otro sitio, hacen sus cuentas y deciden que necesitan para que su vivienda sea rentable ponerla a un precio. Es su casa. Si me gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer? Pues ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor buscar otra donde sea más accesible y, por supuesto, buscar condiciones para que haya empleo y no que la empresa y los fijos discontinuos sean tratados como merecen para que puedan tener como afrontar el pago de un alquiler. ¿Qué está hablando esta señora? Es que ya desvaría. Ya cuando le preguntan, por más allá de los lemas que tiene aprendido, ¿qué podemos hacer? Es decir, ese es el problema. Y fijaros la respuesta, ¿qué podemos hacer? Porque la perrorrata de la propiedad privada, tal, no sé qué, por encima de toda la libertad, no sé. Claro, ya le preguntan, pero ¿qué hacemos, no? A esas personas que se quedan en la calle. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor buscar otra donde sea más accesible y, por supuesto, buscar... Claro, pero es que el problema es que no hay. ¿Dónde está? Es que tiene que haber un servicio público de vivienda que ofrezca vivienda accesible. Y lo que ha hecho los gobiernos del PP es vendérsela a los fondos buitres de sus hijos para enriquecerse. ...condiciones para que haya empleo y no que la empresa y los empleos y los fijos discontinuos sean tratados como merecen para que puedan tener cómo afrontar el pago de un alquiler. En fin, bueno, pues esas son las recetas de esta señora que, en fin, creo que hablan por sí mismas, pero me parece tremendo. Así que bueno, nada. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.